La Negra Pantera La Negra que no aguanta nada Brava como la Negra Pantera Nunca he conocido el miedo Sangre de fiera Que cualquiera que la viera Diría bendito sea Dios Y lo malo se metió por dentro de esa señora Y un negro la abandonó Hace más de un año y digo Lo que ahora le estoy hablando Porque yo fui su vecino Y la vi maldiciendo al negro de su corazón Mirando al cielo lloró Gritándole al verde monte Juro vengarse del hombre que una vez la abandonó Doña Valiente le llama Porque esa negra Si que tiene candela Porque esa negra es candela Mujer que juro vengarse del negro que la abandonó Como si fuera una cualquiera Doña Valiente le llama Porque esa negra es candela Todo aquel que la veía Que sea bendito sea Dios Esa negra es una fiera Doña Valiente le llama Porque esa negra es candela Que sea bendita sea Dios No, 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 no No, no, no ¡A mover los huesos! ¡Medelín! ¡La tierra de la eterna primavera! Cuando esa negra lleva al demonio, que en el consejo nadie se meta con ella La gente le llama, porque esa negra es candela Negra que no aguanta nada, de pensamiento maligno, pa' todo aquel que la llena La gente le llama, porque esa negra es candela Y en Medellín se comenta que esa negra tiene mucha sabrosura y dicen que viene de buena aventura La gente le llama, porque esa negra es candela Conozco en Cali una negra guerrera, un saludo, un beso y un abrazo para ella La gente le llama, porque esa negra es candela Esa paisita que me está mirando y me está diciendo que ella también es tremenda guerrera La gente le llama, porque esa negra es candela ¡A mover los huesos! ¡Viva! La verdad que el paisa baila salsa Ahora yo voy a agortizar a Medellín como tierra inmensamente salsera ¡Que diga Medellín! ¡Sufre, sufre, sufre! ¡Sufre, sufre, sufre! Guerrera, 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 esa negra sí se acelera Doñita valiente le llama, porque esa negra es candela Doñita valiente, doñita valiente le llama, porque esa negra sí que tiene candela Doñita valiente le llama, porque esa negra es candela El nuevo marido de la guerrera ¡Vamos! 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 La Padre de Sagallete le llama, esa negra extranjera Maduro, no se oye, yo le digo cuando Pongan los pulmones sabrosos, ahí viene, viene La Padre de Sagallete le llama, esa negra extranjera Mira la negrita, mira la guerrera, oye guerrerita Yo quiero enseñarle al público ¿Dónde está la guerrera de Medellín? Mira la negrita que sabor Tiene miedo Vamos, salud Yo llamo a la gente de Gama Porque esa negra es cantera Porque esa negra está buena y sabrosona Esa negra tiene cantera A gente le llama Porque esa negra es cantera ¡Lodita, lodita, 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 Does she love it ¡Gracias! Doña Valiente le llama Porque esa negra es candela Y vuelvo y te repito Con esa negra llena el demonio Con padre yo se tolgao Esa negra es candela Doña Valiente le llama Porque esa negra es candela Doña Valiente le llama Porque esa negra es candela Doña Valiente le llama Porque esa negra es candela